Llegué con mi abuelita que lo vacunearan, lo vacunearan, le dije, oye, quiero que me vacunien, y entramos allá, no sé, una cantidad de gente allá, viejito allá adentro tosiendo, oiga, y yo dije, buenas, y el viejito, aquí esperando el doctor, pero cuál doctor, era un mecánico, porque parece un motor recalentado, y empezó, si es que tengo una tos seca, pero será seca para usted, porque a mí me tiene el abajo, mire, cuando va saliendo el que va a vacunear a mi abuelita, no, yo en 17 minutos, no estás acostumbrado a tanta carga de humor, y va saliendo el enfermero que va a vacunear, ay, ay, ¿me está mochando? no, 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 hágale, hágale, ¿y entonces qué? y va saliendo el enfermero que va a vacunear a mi abuelita, ya no cuento nada, R y R ay, ay, ya no va cinco minutos después y llegué con mi abuelito, continuación llegué con mi abuelito, qué pecado, hermano, cuando va saliendo el enfermero, era el primer día del enfermero, temblando así, pulso, maraquero, eso temblaba el enfermero, y decía, ay, qué pena señor, yo soy el que le voy a aplicar la vacuna, ay, qué miedo, uy, no y entró mi abuelito para allá, para el fondo, Dios ay, qué pasó ay, ay, uy, pero ay, pero, ay, pero, ay, no ay, ay, uy, qué es eso ay, ay, ay ay, 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 no, pero así no, tampoco ay, 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 se escuchaba ay, ay, pero qué fallen ay, pero lo estaban era matando, hermano ay, no, pobre señor ay, 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 ay pobre viejo, hermano nieto, nieto no, y usted así, hermano, durante media hora dice que no lo mueve en nada, madre Y yo con mi audifonito, escuchando Tropicana, escuchando ahí Luchito de Adriana y mi abuelito. Cuando salió mi abuelito. Sí. Yo le quedo, abuelito, ¿cómo le fue con la vacunia? Dijo, pues, mijo, ese joven muy tembloroso. Claro. Dijo, ¿pero qué le dolió? ¿Eh? Dijo, pues, la verdad no supe si era una vacunia o un tatuaje. ¡Ay, no, po! ¡Joan Monti! Buenos días, Tropicana, para la Patricana. ¿Qué pasó, Angulo? A mí también me pasó una vez en el aeropuerto. Yo llegué y un man me cobró, es que ochenta mil pesos ahí del aeropuerto allá. Y yo los pagué de ochenta mil del aeropuerto al edificio de Tropicana. Y yo pagué los ochenta mil. Vea, pues. Yo decía mentalmente, uy, ochenta mil en una carrera. Claro. Cuando me pude haber comprado dos almohadones en el aeropuerto, vea. No, 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 no.